Hola, muy buenas a todos los amigos que vengan a ver este vídeo y en este vídeo vamos a traerles cómo descargar la wallet, la billetera, la cartera, la extensión de Google Chrome para resguardar dos criptomonedas en especial que próximamente pues les traeré el vídeo de la compra. Ahora vamos a invertir en dos proyectos, en dos criptomonedas, las cuales pues se ha hecho mucho revuelo, se habla muchísimo. En todo esto del mundo cripto últimamente se habla mucho del proyecto Polkadot y de esta otra criptomoneda Kusama. No se habla mucho de estos dos proyectos, de estas dos monedas y bueno, en fin, antes de seguir con este vídeo, pues decirles a todos ustedes que esto no es un consejo de inversión ni mucho menos. Aquí no hay enlaces de referido ni nada. Simple y sencillamente es venir a apostar por unas criptomonedas que pensamos, por lo menos en lo particular, para mí son proyectos a mediano o largo plazo el comprar estas monedas. Luego les traeré la forma de hacer stake con estas dos monedas, pero antes, antes de comprar las monedas, antes de hacer el staking y todo eso, tenemos que tener alguna dirección, la wallet directamente de donde mandar estas criptomonedas. Entonces, en primer paso, vamos a descargar la extensión de esta cartera de Polkadot en nuestro navegador Google Chrome para nuestra computadora. Así como tenemos Metamax para almacenar todo lo de la cadena de bloques de Ethereum y luego tenemos aquí la TronLink, también esta extensión junto al Metamax. Pues por aquí nos va a aparecer la cartera de Polkadot, la cartera de Polkadot, donde podemos almacenar, pues por lo pronto, Polkadot, Kusama y otras tantas más criptomonedas en la billetera de Polkadot. Entonces, aquí en el buscador vamos a colocar Polkadot.js.org, le damos clic a esta dirección, bueno, aquí está, le damos clic y nos va a traer a esta parte, nos va a traer a esta página, le damos clic en Polkadot Substrat Apps, le damos clic. Bueno, en esta parte nos vamos aquí donde dice Accounts, Cuentas, le damos clic aquí donde dice Cuentas y vamos a darle clic aquí, dice se recomienda que cree, almacene sus cuentas de forma segura y externa mediante la aplicación en Chrome. Las siguientes extensiones están disponibles para su uso. Entonces, hay que darle clic a esto, Basic Account Injection a Signer. Las cuentas incorporadas de cualquier de estas extensiones aparecerán en esta aplicación y estarán disponibles para su uso. La lista anterior se actualiza a medida que se dispone de más extensiones con capacidad de firma externa. Ok, aquí le vamos a dar clic a este enlace que aparece aquí donde dice Polkadot-JS Extensión, le damos clic. Una vez que le dimos clic al link pasado, pues nos trae aquí a la Chrome Web Store, donde pues está directamente la Polkadot Extensión. Vamos a añadirla a Chrome, le damos clic aquí. Le damos aquí a Añadir Extensión. Y aquí nos dice Polkadot Extensión se ha añadido a Chrome. Ok, haz clic en este icono para utilizar la extensión para administrar tus extensiones. Haz clic en la opción Extensión del menú Herramientas. Bueno, vamos a darle clic a esta P que aparece por aquí. Bueno, aquí como lo ven ya nos dan la bienvenida aquí a la extensión de Chrome de Polkadot. Vamos a darle clic aquí a Entendido. Prácticamente nos están diciendo que ellos no envían ni piden información ni todo esto. Que tenga usted cuidado, ¿no? Que básicamente la información que se maneja en su billetera, que nadie lo va a contactar para pedirle ni sus llaves privadas ni todo esto. Entonces, pues damos por Entendido esto de aquí. Y vamos a darle clic a este signo de más para añadir nuestra y hacer la creación de nuestra cartera de Polkadot. Le damos clic. Bueno, como pueden ver aquí nos aparece directamente las 12 palabras, ¿no? Nuestras palabras, las cuales pues tenemos que resguardar. Señores, por favor, copien, copien estas frases que aparecen a continuación para resguardarlas. Escríbanla en un documento, en un papel. Tenganlas guardadas de la manera en la cual ustedes puedan recordar dónde encontrarlas. Pero que también sea difícil el acceso que la gente no sepa para qué son estas 12 frases. Por si ustedes pues llegaran a perder la contraseña o llegaran a estropearse su computador, puedan recuperar pues las criptomonedas que tengan ustedes guardadas en esta billetera. Por favor, guarden estas 12 palabras. Y una vez que han hecho las fotografías que puedan ustedes almacenar en algún lugar seguro o que las hayan escrito estas palabras, estas palabras también en algún lugar seguro, pues le van a dar aquí a ya tengo resguardadas. Aceptando, ¿no? Que ya tienes salvadas las frases, las 12 palabras que aparecen por aquí. Y le dan clic a este recuadro para el siguiente paso. Bueno, en este paso nos pide que le pongamos un nombre a nuestra billetera. Yo voy a colocar aquí uno de los nombres. Aquí voy a poner el nombre a la billetera y que nos creemos una contraseña. Entonces vamos a crearnos la contraseña, la cual también pues junto con sus 12 palabras recomiendo que la escriban en algún papel donde la puedan ustedes pues recordar fácilmente. Repetimos aquí abajo la contraseña y le damos aquí al recuadro para que se nos genere nuestra billetera. Listo, ya tenemos nuestra billetera y wallet de Polkadot, donde podemos guardar estos Polkadot. Entonces, pues bueno, ya no aparece por aquí en la parte de las extensiones. Si le dan clic aquí donde dice extensiones en su computador, en esta parte que parece una pieza de rompecabezas, le damos clic. Venimos aquí, está Metamax, está la billetera de Tronlink y encontramos la billetera de Polkadot. Vamos a fijar esta extensión dándole aquí a este pin, este clic, a este pincho para que aparezca visible, visible ahí junto con las demás extensiones, junto con las demás billeteras. La billetera de Polkadot. Venimos aquí, vamos a darle algunos clics. Ay, perdón, ahí está. Vamos a ver por aquí. Aquí se puede hacer modo oscuro. Bueno, como pueden ver, ya tenemos aquí creada nuestra billetera. Aquí en los tres puntos pueden darle aquí. Aquí aparecen algunos datos para enviar Polkadot. Pues tienen que seleccionar aquí donde dice Polkadot o si quieren enviar Kusama, pues aquí donde dice Kusama. Ahí les dará la billetera a la cual pueden enviar ahí Kusama. Como pueden ver por aquí, le dan aquí a los tres puntos. Y si quieren enviar Polkadot, pues les va a generar esta billetera y esta es a la cual tienen que enviar Polkadot. Tienen que verificar que diga aquí Polkadot. Señoras y señores, seleccionar la moneda que quieren enviar y listo. Eso sería todo. Venimos aquí a la cuenta de Polkadot.js.org. Le damos aquí a refrescar. Y como pueden ver, me pide autorización esta página de que nos conectemos con ella, nuestra dirección, nuestra cartera. Le decimos que sí. Y como pueden ver aquí, pues nos dice que ya estamos conectados a la plataforma de Polkadot, donde podemos venir nosotros a hacer staking. Aquí ya nos detectó nuestra cuenta. Vean, aquí tenemos cero dots. Pero bueno, eso lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar el video simple y sencillamente. Venimos a decirles cómo descargar esta extensión de Chrome, dónde almacenar sus Polkadot, dónde almacenar sus Kusama. Miren aquí, en esta parte pueden cambiar la criptomoneda. Aquí hay Polkadot, aquí hay Kusama. Luego en unos siguientes videos, pues les traeré y otras criptomonedas, miren por aquí, que pueden almacenar en esta billetera. Pero bueno, luego les traeré lo que vamos a hacer con los Polkadot y los Kusama que iremos a adquirir. Vamos a comprar algunos por allá por Binance. Yo creo que va a ser el exchange donde nos vamos a hacer de estas criptomonedas. Les enseñaré a, pues, comprarlos en Binance y también enviarlos a nuestra extensión de Chrome, a nuestra billetera que acabamos de instalar en este video. Eso lo traeré en un siguiente video. Aquí simple y sencillamente, pues, vine a traerles para que vieran lo sencillo que es instalar esta extensión de Google Chrome, esta billetera de Polkadot. Donde, pues, próximamente, pues, les traeremos las noticias y el por qué hemos instalado esta billetera en nuestro navegador. Qué es lo que vamos a hacer a continuación con estas criptomonedas. Nosotros no venimos a darle ningún consejo de inversión. Para nada, usted haga su propia investigación de lo que estamos haciendo. Pues, simplemente, a nosotros nos sirve, simple y sencillamente, a mí me sirve para ir documentando lo que estoy haciendo, el staking que pretendo hacer. Yo pienso y creo que esta moneda, pues, puede valorizarse. A largo tiempo, pues, obtener algunas buenas ganancias de este par de monedas, el cual les he hablado en este video. Pienso que en algún momento, pues, pueden arrojar algo de valor. Es una inversión que voy a hacer a título personal. Como también sé y tengo entendido y claro que esta moneda, pues, al día de mañana, pues, puede caer, ¿no?, en su cotización. Hoy, el Kusama, como pueden ver por aquí, cuesta cada moneda 34 dólares con 93. Y el Polkadot está en 4 dólares con 45. Bueno, en el siguiente video, ya se los dije, estaremos por ahí haciendo, pues, la compra de algunas cuantas de estas criptomonedas. Pero, en fin, aquí vamos a dejar este video. Ojalá les haya servido, que sea lo bastante claro de cómo descargar esta extensión de Chrome, esta billetera. Y, pues, si hice algo mal o algo me quieren corregir, pues, déjenme en los comentarios. Ayúdenme a aprender conjunto con ustedes. Por mi parte, ha sido todo. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta un próximo video donde les enseñaré a comprar estas dos criptomonedas, las cuales vine a hablar por aquí. Adiós. Adiós. Gracias.